Laguna Malas Cruces te invita a disfrutar de una tarde diferente, en un lugar pensado y diseñado en tu estilo de vida. Luminosidad en sus ambientes, cocina americana integrada, cubierta de granito y logia en todos sus departamentos. Pasan los mejores momentos de tu vida aquí y no te arrepentirás.